¿Qué es la posgrado de Brand Community Management? ¿Qué es la posgrado de Brand Community Management? Y en mayo hice una entrevista para hacer una práctica en esta agencia digital y me quedé. Hice la práctica cuatro meses, a los cuatro meses me dijeron que me contrataban y ahí estoy ahora trabajando como Community Manager. Llevo varias cuentas y en este momento estoy haciendo entrevistas a los actuales estudiantes del Brand Community Management para contratar a una práctica. Entonces es un proceso muy bonito porque además es mi experiencia relacionada con la experiencia de ellos y les puedo explicar qué les podemos ofrecer y cómo van a relacionar lo que aprendan en el posgrado en el trabajo. Para mí fue una revelación todo lo que aprendí en el posgrado porque yo venía del mundo de relaciones públicas, 100% offline. No había hecho nunca una acción online para comunicación. Y en el posgrado logré traerme todos los conocimientos de estrategia y de comunicación del mundo de las relaciones públicas para la red. Y hoy en día en la oficina cuando trabajo lo puedo aplicar y además siento que lo tengo que aplicar porque no solo las acciones online son suficientes, siempre las tenemos que respaldar con acciones offline.